Si le diste play al video del día de hoy, muchas gracias. Yo soy Karen y te doy oficialmente la bienvenida a mi canal. Gracias por estar aquí. Si eres nueva o si estás de paso y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que actives la campanita y me dejes tu like para seguir creciendo en esta casa que comparto con mucho amor y mucho cariño con todas ustedes y a ustedes, mis amores preciosas. Miren, un abrazo gigante y un corazón. Todo mi amor y mi cariño para todas ustedes. Si eres amante a la limpieza, te traigo un super videazo el día de hoy. Les traigo el primer combo de limpieza para tu hogar y se trata del GD-C12 Combo. Una solución todo en uno para mantener tu hogar limpio e impecable. Descubramos en este video del día de hoy qué tan bueno es el GD-C12 Combo de GD. Sin nada más que decir que comienza el video del día de hoy. Cuando reciban su paquete lo van a recibir en esta caja que es bastante grande, así que acompáñenme a descubrir cada una de las piezas que incluye el GD-C12 Combo de GD. La C12 Combo es a la vez una potente aspiradora multifunción, una barredora inteligente y una eficaz fregona de limpieza profunda. Una máquina de triple uso con carga bidireccional y una estación base de recogida de polvo bidireccional para que la limpieza de toda la casa sea fácil y sin complicaciones. Estas son todas las piezas que el GD-C12 trae. Este es el robot. Esta es la estación de vaciado automático. Esta es la base, la que va en el suelo. Tenemos aquí el cepillo lateral. Esta que está aquí es la aspiradora de mano. Este es el cepillo eléctrico para los suelos. El cepillo para múltiples superficies. Esta herramienta es para las hendiduras para que puedan aspirar sillas, sofá y todo eso. Esta es la base de fregado. Trae también dos almohadillas, como pueden ver, para que las puedan ustedes estar lavando. Trae también la manguera de extensión. Este es para usar la aspiradora de mano. Trae el soporte que es este y esta que es para la aspiradora de mano. El siguiente paso es buscar un lugar donde ustedes quieren tener su aspiradora. Yo momentáneamente la voy a dejar aquí porque aquí tengo un tomacorriente. Y ahora vamos a instalar la base que se coloca aquí en la parte de abajo. Y esta otra que es para la aspiradora de mano va en esta área de aquí. Lo siguiente es retirar este disco de silicón de aquí. Y ahora vamos a alinear el soporte en esta parte donde retiramos el silicón. Y lo vamos a hacer de esta manera. Estos dos ganchitos que trae aquí, que coincidan con las flechas, lo ponemos y giramos. Y ahora esta la vamos a colocar aquí. Continuamos con el robot y vamos a retirar esta parte de aquí. Y retiramos también esto que trae aquí. La giramos y el cepillito lo vamos a colocar aquí. Tiene que hacer un sonido para que ustedes sepan que se instaló correctamente. En este manual de instrucciones tiene este código de barra. Y eso es para que ustedes puedan estar instalando lo que es la aplicación de GD. Le damos instalar. Tienen que registrarse primero, amores. Una vez que instalamos la aplicación, aquí dice añadir un robot. Le vamos a dar clic aquí. Y vamos a escanear este código de barra que está aquí. Lo escaneamos. Y ahora nos manda a activar lo que es la localización. Una vez que activamos la localización, les van a aparecer todas las GD. Y vamos a elegir la que vamos a utilizar, que es esta GD C12 Combo. Ahora vamos a mantener presionado el botón de encendido. Este de aquí. Ahora continuamos. Le damos donde dice he escuchado el robot. Le damos clic ahí y le damos siguiente. Ahora dice que presionemos brevemente el botón reset durante un segundo y después lo soltemos, que es este. Y le damos a siguiente. Ahora nos aparece el wifi de nuestra casa. Escribimos la contraseña. Luego vamos a ir a los ajustes de wifi y vamos a buscar la aspiradora. Esperamos un segundo y como la pueden ver, está aquí. Le damos clic. Se está conectando. Lleva 52%. Como pueden ver, ya el wifi está programado. Ahora le vamos a poner un nombre a este robot. Como quieren que le pongamos. Le vamos a poner esperanzita. Aquí pueden elegir el idioma y la hora. Algo que me gusta de este robot aspiradora es que ella va a crear un mapa dentro de la aplicación de todas las áreas donde ustedes quieren que ella limpie. La cocina, la habitación, la sala, los cuartos. Por eso es muy importante que instalen la aplicación en su teléfono, chicas, porque es ahí donde ella va a crear este mapa. Y a la hora de limpiar, ella sabe dónde tiene que entrar y dónde no. Vamos a colocar el robot dentro de la estación. Vamos a colocarlo aquí. Ahora le vamos a dar donde dice iniciar. Cuando ustedes le dan iniciar en la aplicación, van a observar en este video cómo el robot empieza a conocer el área de su casa que ustedes quieren que limpie. Ya sea la cocina, la habitación, el comedor, la sala, algún pasillo. Me encanta porque él puede llegar a lugares donde a nosotras no se nos hace tan fácil. Por ejemplo, abajo de los sofás, abajo de las sillas de comedor, abajo de las camas, que son áreas que a nosotros se nos dificulta un poco a la hora de hacer la limpieza. Él está prácticamente conociendo cada rinconcito para que cuando le demos iniciar ya él está programado y sabe dónde tiene que limpiar. El GDC12 Combo, amores, no es solo una potente aspiradora de multifunción, sino también un robot aspirador inteligente y una mopa de limpieza profunda de alta eficiencia. Todo esto en un solo dispositivo. Cuenta con una carga bidireccional y base de recolección de polvo, lo que hace que la limpieza de toda tu casa sea más fácil y sin esfuerzo. ¿Qué te parece si lo probamos aquí con este cereal? Ya van a ver en este video cómo deja súper limpio el piso. Me encanta. También cuenta con un cubo de limpieza, todo en uno, con doble vaciado automático. Y tiene una succión ligera de 10.000 para pisos duros y alfombras. Vean aquí cómo él limpia perfectamente. Se lo puse en cámara lenta para que lo puedan observar. Es increíble el trabajo que hace. Pueden el succionar todo lo que es polvo, ya sea harina, cabello. Está perfecta. Una vez que ella hace su limpieza, como pueden ver, ya ella busca el centro de carga y empieza a hacer lo que es el vaciado automático de limpieza. Algo que también es fabuloso del C12 Combo es que su estación de limpieza es manos libres. Es muy conveniente para todas y cuenta con un depósito de basura de 1.5 litros con vaciado automático. Está diseñado para no utilizar bolsas. Solo tenemos que presionar este botoncito rojo y miren, podemos desechar todo lo que el robot aspiró durante la limpieza de su habitación o depende del área donde ustedes lo hayan puesto. Vaciamos y llevamos nuevamente a la estación. ¿Qué te pareció el robot? Está espectacular, ¿verdad? Algo que me encanta es que mientras yo estoy de compra o puedo estar en una reunión o simple y sencillamente paseando, ella va a estar limpiando mi casa. Me encanta, chicas. Recoge muy bien. Y recuerden que les hace el mapa de toda su casa. Pueden limpiar la habitación, la sala, la cocina, el lugar que ustedes prefieran. Pero como segunda opción y como esto es un combo, te voy a mostrar rápidamente la aspiradora de mano. Esta es perfecta porque trae una extensión para poder limpiar las gorillas de los sofá, las esquinas de tu casa, las cortinas, las sillas de comedor. Que también ahí necesitamos limpiar. Y la forma en la que la vamos a instalar es de la siguiente manera. Este es el mango que se extiende y lo vamos a colocar aquí. Tiene que hacer clic para que esté instalado correctamente. Este es el motor. Es un poco pesado, amores, pero no tanto. Lo vamos a colocar aquí y de igual manera tiene que hacer clic para que esté perfectamente instalado. Este es el sistema de mapo. Y aquí le vamos a colocar la agua y la alfombrilla que trae esta. La vamos a colocar en esta parte de aquí. Para que mientras estamos aspirando también podemos mapear. Miren, se coloca así. Recuerden que trae una también de repuesto. Voy a colocarle agua. Y también aquí le pueden poner cualquier olor que ustedes le quieran dar a su casa. Ya sea suavité, el pinesol, qué sé yo, el que a ustedes les gusta, fabuloso. Y la forma en la que se utiliza el mapo es de la siguiente manera. Ponemos la aspiradora aquí y está lista para poder aspirar y mapear. Encendemos. Vamos a colocar café molido en el piso para ver si esta aspiradora es capaz de mapear y aspirar al mismo tiempo. Ahora voy a colocar un poco de avena molida. Ahora lo vamos a probar con leche. Vamos a ver si es capaz de mapear y también aspirar. Y como pueden observar, ella aspira y mapea muy bien. Quiero mencionarles, amores, que no pueden usar esta aspiradora como un depurador. Porque demasiado líquido puede hacer que el producto se cortocircuito. Así que quiero que tengan eso pendiente a la hora de hacer su limpieza. Gracias. 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 Esas luces hace que aspirar abajo de lo sofá o en una esquina donde no haya mucha luz sea muchísimo más fácil. Te voy a mostrar como yo ya aspiré y el cepillo está perfectamente limpio. Y como puedes ver, el cepillo está completamente limpio, cero cabello por ningún lado, chicas. Eso me parece perfecto. Una vez que terminamos, lo traemos nuevamente al centro de carga, colocamos. Y como pueden ver, empieza a hacer su vaciado. También comienza a cargar automáticamente. Miren aquí. Está cargando y también está cargando el robot. Aquí podemos ver lo que ella aspiró. Ahí está la avena. Miren. Bueno, amores, como habrán visto en este video, el GDC-12 Combo se destaca por ser el primer producto del mundo que integra a la perfección un robot, una aspiradora vertical y una mopa. Todo en uno, mi amor. Es un diseño verdaderamente innovador y está diseñado para hacer que la limpieza de nuestro hogar sea muchísimo más fácil. Si alguna de ustedes está pensando en comprar una aspiradora robótica, una aspiradora de varía y una mopa, podrían estar viendo un costo de más de mil. Pero ahora, por solo $6.99 puedes obtener el C-12 Combo que lo hace todo. Así que gracias por acompañarme, mis amores. Hasta el final de este video. Recuerden visitar el enlace en la descripción del video. Y no se pierdan el C-Combo de Giri que está espectacular. Hasta la próxima. Chao, chao.